Este es El Informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches. Tres ministros de la anterior administración pasarán su segunda noche en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, junto a otros 19 apresados por el caso denominado Operación Calamar, que desde este fin de semana ha mantenido al país en vilo. Los tres fueron citados a la Procuraduría el sábado, donde pasaron horas en interrogatorios y luego fueron detenidos. Este caso se suma a otros sonados procesos de corrupción, como Antipulpo, Coral y Medusa, todos vinculados a la gestión del expresidente Danilo Medina. Al igual que en otros, en este caso hay testigos claves, pero tres concitan la atención. El exdirector de la OISOE, Francisco Pagán, también testigo estelar en el caso Antipulpo, el contratista Bolívar Ventura y el empresario Ramón Emilio Jiménez. Los detalles de lo que las autoridades llaman una estructura criminal los encontramos en la orden de allanamiento obtenida por el informe. Intentaban entrar al Palacio de Justicia a toda costa, desencadenando un forcejeo en las escalinatas. Desde adentro, la seguridad intentaba impedir el paso, pero una pedrada derramó la copa. Finalmente, con bombas lacrimógenas, dispersaron la estela morada que arropaba las inmediaciones. El panorama fue el fruto de lo que inició unas 36 horas antes. Con los detenidos llegando a Ciudad Nueva la madrugada de este domingo, todos fuertemente custodiados como parte de la Operación Calamar, los más recientes arrestos en una ola de casos de supuesta corrupción que el Ministerio Público ha bautizado con nombres marinos y que cierran el anillo en torno a la pasada administración. Desmontaban colchones y almohadas para los nuevos inquilinos. Algunos familiares, como el hijo del exministro de Obras Públicas, llevaban bultos que las autoridades revisaban. El aparataje forma parte de 40 allanamientos, distribuidos en cuatro demarcaciones, el distrito, la provincia Santo Domingo, San Pedro y La Romana. Sorprendiendo desde pasadas la medianoche del sábado, incluyendo la residencia del exministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, y las oficinas de Gonzalo Castillo este domingo. Se trata, según las autoridades, de una compleja investigación. Los hechos se remontan a antes de las elecciones primarias del PLD en octubre de 2019. Es en la Casa de Gobierno donde, dicen investigadores, se fraguó el inicio de la operación de lavado más grande cometida en el menor tiempo hasta hoy, en detrimento del patrimonio del Estado Dominicano. De acuerdo con la Orden Judicial de Allanamiento solicitada por el Ministerio Público, en 2019, el entonces presidente Danilo Medina convocó a una reunión en su despacho del Palacio Nacional, en la que había varios miembros de alto nivel de su equipo, Donald Guerrero, José Ramón Peralta, el exadministrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo, y el exdirector de la OISOE, Francisco Pagán, entre otros. En esta reunión, según el documento, Medina instruyó a sus funcionarios más cercanos a buscar dinero para las campañas políticas del 19, internas del PLD, y las de 2020, a sabiendas de que esa búsqueda era ilícita. Posterior a esa reunión, los fiscales aseguran que convocaron a uno de los principales constructores del Estado, el ingeniero Bolívar Ventura al Palacio Nacional. En ese encuentro, dice el Ministerio Público, Peralta le habría dicho a Ventura que debía hacer un aporte para la campaña y que a cambio le harían unos pagos de deudas que tenía con el Estado y que para fines de coordinar debía ir donde el ministro de Hacienda. El monto inicial que Ventura supuestamente ofreció, 200 millones, pero que ante la insistencia de Guerrero, el contratista acuerda entregaría 500 millones, aunque luego aumentó a 527.6 millones, según el escrito de las autoridades. Añaden que la propuesta al ingeniero fue recibir el pago de aproximadamente 30 obras que había construido desde la OISOE. Para lograrlo, narra el Ministerio Público, consiguen que Víctor Encarnación, entonces director técnico de la OISOE, realizara volumetrías falsas de obras, incluso cerradas, que habían sido realizadas por las empresas de Ventura. Doiteca, Deprical, Construcciones y Diseño RMN y Consorcio Tecnológico de la Construcción, encargadas de obras basadas en contratos de más de 10 años y sobre lo que se le prometió entregarle los pagos bajo lo que él define como extorsión, según el documento. Las solicitudes eran de decenas de millones y Ventura, según las autoridades, habría dicho no era posible mover todas esas cantidades en efectivo por la ley de lavado de activos. Dispondrían entonces mover el dinero por la sucursal del Banco de Reservas en el Centro de los Héroes. Sin embargo, los investigadores establecen que para los primeros pagos a la citada estructura, el contratista utilizó la agencia de cambio RM, quien le realizó un cambio de moneda mediante una transferencia electrónica. Estas sumas en efectivo fueron alegadamente llevadas a las instalaciones de la OISOE y entregadas a Pagán, las cuales fueron ejecutadas dos veces por la suma de 50 millones de pesos cada una. Y de acuerdo con el documento, Pagán le entregaría a Guerrero en su despacho del Ministerio de Hacienda 50 millones de pesos en efectivo y posteriormente entregaría los restantes 50 millones a Peralta en el Palacio Nacional. Señalan los investigadores que posterior a los pagos en efectivo, Pagán le informaría a Ventura que sería contactado para ejecutar las entregas inmediatamente iba recibiendo los pagos de lo debido por OISOE. El mensaje alegadamente llegó de parte del entonces contralor del Banco de Reservas, Andrés Guerrero, para coordinar el canje de cheques y la entrega de dinero en esta sucursal de la José Contreras, esquina Jiménez Moya. Los 527.6 millones de pesos, dice el documento, fueron recibidos a través de quienes dispuso el exministro de Hacienda, es decir, Ramón Emilio Jiménez y José Arturo Ureña, quienes realizaron, según las autoridades, un esquema de distribución en el que participó Fernando Crisóstomo, quien a su vez es la persona que hace la entrega en efectivo a Encarnación, quien según los fiscales adulteraba la volumetría de OISOE. Los investigadores también señalan que todo este esquema operaba con la participación directa de Pagán como director de la OISOE y con el entonces contralor general Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, quien hacía el trámite de los pagos sin hacer ningún control a cambio de recibir un porcentaje de los sobornos. Añade que el plan criminal para beneficiar a la campaña política de Castillo utilizó las empresas del ingeniero Ventura, que fueron beneficiadas con por lo menos 16 libramientos detallados en la solicitud de orden de allanamiento, liberando así pagos por un aproximado de 2.185 millones de pesos, de los cuales el contratista habría entregado a la estructura de corrupción 1.231 millones de pesos, fondos que en consecuencia fueron distraídos del erario. Cuando regresemos las expropiaciones de terrenos para supuestamente obtener fondos por más de 31 mil millones de pesos. Envíanos tus denuncias a nuestro correo electrónico denuncias arroba noticias s y n punto com continúe con el informe de la ciudad. ¡Gracias!